¡Hey! ¿Qué pasa gente de YouTube? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Soy Yalabonetecho y aquí estamos con un nuevo vídeo de Surgeon Simulator. Bueno, vamos a empezar el vídeo. Esto tenemos que empezar ahora. Y vamos a este de acá. Vamos allá. Vamos a ver, Bob, tío. Bob, tienes que comportarte. No puedes ir así, ¿eh? Martellito. Venga. A ver, esto es asunto serio, ¿vale? Bob, tranquilozate, Bob. Bob, por favor, Bob. Bob, Bob. Duerme Karen, neto. Bob, no te estoy haciendo nada. Solo te estoy pegando con un martillo. Está todo bajo el control del Dr. Tony. Bueno, antes que nada, yo no me he sacado ningún título, ¿vale? Así que puede que sea un poco inexperto, pero tranquilo, no morirás. Por ahora. El martillo no sirve. Necesito algo más eficaz. Quizás esto. A ver. Así está bien. ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! Ya está, vale, vale. Este, tranquilo. Tranquilo. La tomas por saco. Venga, a ver. Komanya. ¿Por qué? Oh, hostia tío, que susto Vaya, no ha salido como esperábamos No Partidita más Porque si no, esto se va a ir a la mierda Y bueno, pues A ver Toma, pati Pati, pati, pati No, 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 pati Aquí vamos a ir a lo hardcore Esto no es hardcore, tío Ahora sí Vamos 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 Eso sí, señor Eso sí A ver, a ver, a ver Tranquilicémonos Le das a la raza de la yemaja Tío A ver A ver Fuera Sí A ver No, no podemos A ver El destornillador Yo creo que será útil Aquí A ver Con baño Una Dos Sí Sí Ah, venga Ahí, ahí estamos Ahí estamos Bueno, hay que encenderlo antes Ahora Esto es otra cosa, mariposa Puta ladra Puta ladra Qué desastre Por Dios Sácalo Sácalo Bien, bien, bien Bien, bien Saca eso de ahí Saca eso de ahí Estamos perdidos Tío Droja ¿Dónde está la droja? La droja 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 Hostia Droja No, esto ya está acabado Ya, tío Bueno, pues Nada Bueno Le hemos sacado Los órganos Creo que eso es algo Y bueno Pues ya está, ¿no? Vale Espero que os haya gustado el vídeo Like y favoritos Ha sido corto Pero bueno El próximo vídeo más largo Es que tengo que asegurarme De que los vídeos salen bien Así que bueno Espero que os haya gustado Like y favoritos Suscribiros Hasta la próxima Chao Chao Gracias por ver el video